En toda la presentación que has hecho, ha sido la importancia de la cooperación. La importancia, entiendo, de las relaciones de la sociedad civil y con la administración, y con la universidad, con todo el cuidado. ¿Cómo nos ves en el País Vasco en esos términos de cooperación? Porque yo lo que entiendo es que cara al futuro, en un país pequeñito como el nuestro, o buscamos unas fórmulas de cooperación, donde tengamos unas administraciones próximas a las diferentes formas de organizarse de la sociedad civil y no politizarlas, o el tema de lo otro, pues perdemos comprensión. Sí, me he acordado, nada más oír la pregunta, la reflexión que me hizo, en la pregunta que vinimos a Noruega, había un periodista desde el país y me decía, viendo la experiencia en Noruega y después de aprender un tipo de enseñanza mexicana, vosotros en Euskadi lo tenéis fenomenal, porque esto, no sé, por razones de cultura, por tamaño, lo tenéis que, no, fácil. Y yo creo que no, yo creo, antes me he referido a algunos aspectos de la cultura política y de la estructura política, que no son menores porque es un nivel muy importante en la definición de instituciones, en los tres planos que he hablado, en valores, marco institucional y políticas, y ahí, sinceramente, las cosas son muy malas, esas estrategias de toma iraca y de engañar y de decepcionar al contrario son una realidad, a pesar de que tenemos un todo y llevamos jugando como actores por lo menos 30 años. En otros planos, tú te refieres a la cooperación pública, en realidad yo, en mi experiencia en el ámbito de industria, voy igual mucho más gratificante porque creo que en el ámbito de las políticas del gobierno, con las empresas y con la sociedad, y las redes de actores y de intereses que se te hacen en las políticas funcionan de otra manera, completamente distinta. Ahí no veo, probablemente porque los que pueden ser antagonismos, diferencias o intereses, no se expresan igual, y yo creo que en ese planos ha sido una gran fortaleza de todo el desarrollo nuestro, del funcionamiento. Bueno, si es verdad que a veces te preguntas si tenemos el mismo pulso creativo creativo e innovador en las políticas y en las relaciones de lo que lo hemos tenido hasta ahora, o sea que ese otro aspecto lo veo muy impositivo. Y luego yo me refería a un tercer plano, que era el de los debates, el debate político y el de la participación social en un sentido amplio, y yo me crezco de que el nivel del debate, que generalmente es muy pobre, un pobre místico, un esquematizado, no ya diría en el debate político, sino en general, y en el de los medios. Y es más, diría, incluso de los propios medios, yo aprecio incluso una tendencia, voy a decir una palabra que es un poco inconveniente, pero un poco sectario en todos, en el sentido de acoger en tus propios medios aquellas posiciones y opiniones que reforzan tus propias posiciones de interés político, etc. Y creo que es aplicable en general a todos los medios. Entonces, no sé, en esos tres planos, bueno, si ahora entráramos en otro, pues estamos todos pensando, cuando este periodista del país me preguntaba, estábamos casi, bueno, hablando en general de la experiencia noruega, pero también desde el ámbito social. Y el problema, en el marco de aquí, para una cooperación en sentido noruego, pues por haber explicado, haber entendido su modelo, de arriba a abajo, coordinado, etc., etc., claro, luego te encuentras con una relación de aquí, de intereses de organizaciones, donde ahí sí, ahí hay otro foco de divergencias muy fuertes. No sé, esto es, veo esas luces y sombras en la cooperación. No sé, esto es, veo esas luces y sombras en la cooperación. Sí, mira, bueno, tal vez. Es un par de interés que era un poco en las condiciones sociales. Todos los comentarios, lo importante, que eran un buen comportamiento personal, ámbitos sociales, colaboración con una base social para la comisión de desarrollo. Pero ¿qué pasa con el sistema? El sistema que tenemos, el propósito, que era la nueva comisión de desarrollo, el sistema, el sistema de separación de poderes, vistas cerradas, no necesitamos un nuevo sistema en este cambio. El sistema se nos ha quedado de antiguo. No sería la primera comisión. Yo estoy de acuerdo en el cambio personal, pero las dos zonas, los valores, el sistema, generosidad, todo lo que he dicho. A saber de cambio de modelos, a nivel superior, ¿por qué hay que tratar desde la base? Me parece una... Me han pretendido... Yo soy economista, casi un bajo economista. Hoy me ha aventurado... Hoy me ha aventurado en terrenos buenos. Creo que el institucionalismo y las instituciones son fundamentales. No me ha aventurado en terreno político, porque eso ya es muy directamente político. Pero, efectivamente, si tengo que expresar una opinión, sin más autoridad, sin ser politólogo, sin experto en la política, en nada que se les parezca, yo creo que sí que hemos experimentado una cierta captura de interés por los partidos políticos. Eso se ha reflejado en muchas cosas. En el ámbito de la corrupción política, en un papel exorbitante de los partidos políticos, respecto a las condiciones, y en la propia definición del terreno de juego, y no me gustaría encarar en detalles de que probablemente estén en la mente de muchos, ¿no?, de este comportamiento. O sea que... Sí comparto eso. Sí comparto, pero... No sé cuál puede ser la esperanza. Yo no sé si en ese sentido de cambio del diseño político, porque no sé si la democracia parlamentaria admite muchas variaciones, ¿no? Al final la unidad de poder entre el Parlamento y Ejecutivo es total, el poder judicial está como está en este país. A mí me parecía muy importante, y lo que yo, modestamente, desde, yendo quizá demasiado lejos, desde la economía, a las instituciones de la participación, decía que si la sociedad civil y los metanismos de participación son suficientemente potentes, pueden llevar a... que es muy difícil, porque en esas fuerzas que hablábamos del cambio institucional, nadie renuncia gratuitamente a sus posiciones exorbitantes de privilegio o de dominio de poder, ¿no? Esa es una fuerza importante. Pero no se me ocurre otra cosa. Yo creo que ahora, si se han dado muchos pasos, es porque hay una... porque hay un movimiento de crítica en el ámbito de los valores, etcétera, etcétera. Y probablemente hay muchas otras cosas que se pueden hacer. No sé, en el ámbito institucional, más que en la democracia parlamentaria, probablemente los diseños institucionales, tanto al nivel de la comunidad autónoma como al del Estado, ¿no? Estados, lo que es, está también muy en el aire, el del Senado, el del Congreso, los contrapoderes... Si sirve de algo, el otro día lo comentaba con compañeros, me pareció muy instructivo hace poco leí un artículo sobre la experiencia de Suiza. Yo no había entendido nunca esa dinámica de referendos y referendos sobre múltiples, sobre un montón de cosas. Y un artículo me dio una clave que me parece muy sugerente y era... ese era un contrapeso en el sistema político de tal manera que una mayoría política que en un momento dado le aguaza de una mayoría quiere cambiar toda la legislación de Cabo Arrago allí en Suiza se encuentra con un contrapoder que es que hay una iniciativa popular rápida que abarca cualquier aspecto de la vida que te puede poner y que tira... Imaginemos ahora una reforma educativa o la ley del aborto o cualquier cosa en un contexto este. No sé, no digo por copiar porque otra vez lo de copiar nunca es buena idea pero lo de aprender de experiencia de agendas y la experiencia en este caso te indica que ese sistema de contrapoderes puede ser un freno para desarrollar una estrategia institucional que sea vamos a cambiar pero en un clima de cooperación de evolución de estabilidad es lo que se me ocurre Alberto que a ver nunca no somos de pueblo entonces oye tengo dos preguntas que están relacionadas un poco sobre la parte que has estado haciendo referencia al documento y más concretamente a la curva financiera no lo he oído ver bien porque además de ser mi hombre he tenido una herramienta y lo he oído lo he oído lo he oído bien pero después tomamos unos números que creo que os cambian más o menos has venido a decir y has escuchado que se requiere 1,8 dólares financieros para 1 dólar de crecimiento ¿es cierto? ¿o he tenido otra? Mira el gráfico lo que reflejaba era el crédito del sistema bancario respecto al producto y el dinero del bruto ambos en términos nominales créditos en los balances del sistema bancario sobre el producto y el dinero del bruto en términos situaciones al principio 50 unidades euros lo que fuera de crédito para una generación de pico al final del periodo creo que las cifras eran 120 160 añado algo más porque claro uno dice esto ¿qué misterio es? en ese misterio obviamente de espectacular explosión de dinero está la inflación de activos es decir el dinero y la creación de dinero bancario no a la financiación de las actividades productivas que a su vez generan producto renta etcétera y termino es muy importante cuando yo antes decía no somos responsables los responsables son nosotros yo no tengo bueno tú no habrás sido responsable yo no me considero responsable pero que todos nos hemos beneficiado de eso sí porque toda esa explosión de la construcción aunque luego no tuviera salida al mercado y ha sido financiada por el sistema bancario ha creado riqueza para todos y demanda para las empresas vascas etcétera me ha llamado la atención últimamente que ha realizado en los últimos 5 años ha cambiado drásticamente el balance comercial que tenemos con el resto del Estado hemos pasado a tener un superávit de 5.000 años a un de 5.000 yo creo que todos estos tipos de fenómenos están jugando y eso tiene unas implicaciones enormes entre otras y no menor la implicación fiscal porque cuando exportamos de afuera que ahí el balance está yendo medianamente bien el IVA no funciona pero en el tráfico interno genera genera tributaciones genera IVA por lo tanto estás perdiendo e invirtiendo un saldo estas son las estadísticas me he extendido un poco pero yo quería preguntar a más concreto si nosotros necesitamos un uno con algo necesitamos un uno con algo un uno con otro se ha tomado yo de dinero para conseguir un punto de crecimiento esto quiere decir de forma ilícola y sin ninguna contradicción que necesitamos crecer en un bando no tenemos posibilidad de hacer un crecimiento correcto lo cual nos lleva a un callejón complicado es decir complicado salvo que evitamos moneda en el caso de más ayuda a la tropa que viene yo soy mayor ya le pagarán otros pero bueno no es así pero bueno no sé si no no y segunda relacionado con esto es que no es un problema que es un problema claro ahora hay una gran discusión una gran discusión sobre todo a nivel de la Unión Europea y a nivel del Estado ¿no? sí cómo andamos con lo que se llama el gap del PIB es decir la cuestión de la que depende en términos clásicos el empleo si nosotros tenemos y nuestro PIB está al 100% en la crisis en alguno la posibilidad de contar empleo sería muy remota si nos encontramos debajo del potencial máximo podemos crecer ¿cómo está eso en un callejón con la discusión? vuelvo sobre la primera igual no me ha explicado bien no precisamente trataba de dar la clave ¿cómo es posible que tú necesites más del doble de financiación crediticia para generar el mismo producto hicieron bruto? porque gran parte de esa financiación crediticia se dedica a especular con activos persistentes y supone incremento de precios cuando la inflación es de activos existentes le llamamos riqueza cuando desde la otra es de un nuevo eso es lo que pasa pero eso no significa un tramo yo he apuntado y ese es otro tema importante el sistema bancario no está constreñido la gente cree que los bancos prestan el dinero que los depositantes dejan en el banco y eso es una profunda es profundamente falso los bancos no, no, no no es así ya sé que es una cosa esto pero pero creenme los bancos crean los depósitos cuando prestan dinero a la gente los bancos crean de la nada el dinero ese es el privilegio de la banca ahora es un tema que incluso está discutiendo en Estados Unidos hay una corriente y el Reino Unido también que pretenden al grupo de Chicago que pretenden revertir todo eso y cambiar a un sistema de reservas pero me extendería y me desvío de la atención pero vuelvo a lo otro entonces Pedro tu pregunta prefiero eso a lo Basilea 3 no, la pregunta es esta ¿estamos constreñidos por hoy? no, yo he dicho estamos constreñidos por el capital estamos constreñidos por el capital los requerimientos de capital avanzan a marcha esforzada les van a pedir mucho más la calidad de los activos es muy grande el negocio no genera endógenamente recursos aquí entramos en un terreno vidrioso que estos días también están revolucionando por ahí pero yo me atreví me mojo ahí digo no nadie dice que no tiene capital todo el mundo le sobra pero luego no te dan crédito incluso hasta tú pues tienes la experiencia ya y en esto es la retrospección personal que te puede decir alguno no, mire ¿por qué no me das un crédito? el 1,5 sobre el URIBOR el 2 con unas garantías de un cliente excepcional no, no es que no me interesa eso no lo ha dicho a mí es que no me interesa ¿por qué? pues porque usted tiene un problema si usted no quiere dar crédito a un cliente solvente con un margen más que suficiente el problema es que usted no tiene capital no tiene capital y no puede expandir su ala entonces esto es algo que todo el mundo lo silencia y en Europa todavía está pendiente de las pruebas de las nuevas pruebas del Banco Central Europeo y entre nosotros pues ocurre igual y en esto pues todo el mundo miente lo que puede entonces yo cuando decía bueno, hay que capitalizar la banca y ahora ya entro ya sin esto al siguiente tema es que no, es que nuestro viejo sistema de cajas no, tiene que entrar capital privado para mantener la barra social yo no sé si el capital privado de nadie va a entrar para mantener la barra social salvo que seamos los de aquí que somos filantropos o personas de buenos sentimientos pero capital no entra para eso bueno, por lo tanto desde el punto de vista de la financiación no hay decremento lo que yo he querido decir cuando hablo de sostenibilidad el fin de la financiación es que la respiración asistida del sistema se acaba bueno, se acaba o no se acaba si tú ves lo que está pasando en el Reino Unido es que va a crecer mucho porque tienen otra vez una burbuja inmobiliar que ha sido propiciada por el poder político como dicen los británicos no les gusta nada más que la especulación inmobiliar les pierde más que nosotros todavía entonces bueno y el gobierno conservador está muy a gusto en eso y esto vuelvo a lo de la demanda y esto la fábula de las abejas esto era el mobiliario y eso es lo que a nosotros aquí en parte también nos han olvidado o sea la economía está restringida por el lado de la financiación por el capital si yo digo si hace falta capital que se diga y si hay que poner capital en Puchabank o donde sea la banca privada ya se encargará de hacerlo porque acudirá a los mercados el otro modelo me dice no pues esto se convierte en entidad privada bueno una entidad privada tiene interés en material eso sea por favor no sé no vamos a ser un accionista o otro por lo tanto ese terreno los dos mensajes en el ámbito de la de la financiación son esos el segundo punto el tema famoso del gap del peño el gap bueno hoy podría haber tenido con estas cosas si esperabas eso si he estado por debajo de las expectativas hubiera pensado no no digo por debajo de las expectativas porque hubiera podido empezar a contar la idea del gap del gap y de su trasunto que es déficit estructural versus déficit total etc voy a decir una cosa que esto que se entiende esto es un concepto esto es un concepto es un antelégico y el insensato que tuvo el atrevimiento de poner en una ley un constructo analítico mental de los economistas es que es un insensato esto los economistas nos ponemos a calcular el output gap y el déficit estructural y podemos llegar a tantas soluciones como economistas o si no como le decía Wilson o una más dos de Mr. Keynes decía y te lo demuestra además porque te pueden enseñar las estimaciones del FMI al mismo tiempo que las de la Comisión Europea etc y las mismas que yo hago con los datos nuestros de déficit estructural y de output si he pretendido cuando decía lo del escenario de crecimiento que me parece importante es tú has estado en la gran moderación la gran moderación fue el gran estilfarro de 1995 a 2008 has estado con un crecimiento que se acerca al 4% eso olvidate es una historia además bueno no porque fuera un crecimiento basado en productividad en nuestro caso no lo era la productividad ha sido débil y en la última esto iba menguando como he tratado de mostrar ahí un poco pero esto no va a volver entonces ahora trataba de discutir el escenario del futuro el FMI da un mensaje pesimista sobre la pandemia española la OFCE de esta semana 14-15 ha dicho algo parecido podemos discutir no sé yo las estimaciones que hacíamos nosotros no con este escenario del FMI con otras previas pues a nosotros nos dan un crecimiento del 2% que más o menos es el crecimiento potencial con esas tasas de crecimiento y vamos ya a lo que importa qué consecuencias tienen desde el punto de vista de las finanzas públicas que hay capacidad de generación de recaudación pues es complicado porque es muy limitado y precisamente por eso me refería ahora al cambio que ha habido en los recursos de comercio que a mí me parece un hecho revelador cambian los recursos de comercio la economía española vamos a ver yo he negociado la adaptación del concepto económico al igual en 1985 en una negociación durísima con Borrell y con esta gente y ahí estamos negociando un mecanismo de ajuste financiero porque teóricamente el país vasco era un país fuertemente sedentario y te cambias con el resto del Estado y tú estabas trasladando impuestos al Estado porque tenías una balanza superabilitaria y ahora te encuentras con una fin y las casos y entonces bueno entre el crecimiento débil ¿qué capacidad de generación de recaudación tiene? ¿cómo se manejan las finanzas públicas en ese escenario? pues con mucha y yo cuando te atreves en temas fiscales dices siento mucho hay que apretar y hay que apretar sin hacer daño a la economía pero si hay que hacer daño al bolsillo de alguno y el mío el primero yo no me niego y voy a poner un ejemplo por ser directo raro y esto por ejemplo el tema de las de las desgrabaciones a la previsión social esto no tiene parangón en el mundo parangón en el mundo te encontrarás sistemas con variantes tal otro poco sale como me tengo en la revista economía sobre previsión social complementaria hay que hacer gente del mismo de sector yo participo de previsión personal y es por ejemplo si te subió estoy perdiendo Y sí, sí, es un gasto fiscal, dirigido a segmentos altos de renta, ineficiente, que no está consiguiendo los objetivos que se presentan en el GTG. Es un ejemplo. Presión fiscal, pues habrá que hacer presión fiscal. De hecho, la presión fiscal que tenemos en términos directos en renta es muy inferior. Es muy inferior a la de la que yo estoy en contra. Y el Partido Popular, como es bien sabido, cuando yo hago algo de no, contra sorpresa no hay nada que más divierta que cuando un partido tomó medidas que son supuestamente contrarias a su espíritu y a su ideología. Pero hice una reforma fiscal que era más profunda que la de Hipóscola. Era eso que se comentó en su momento, y era una realidad. Entonces, bueno, una cosa llego a la otra, pero la próxima vez traeré el output gap y el esto. Pero te digo una cosa. El output gap, y bueno, antes se habló de productividad total, de los factores y todas estas cosas. Todas estas estimaciones tienen una cocina importante, una cocina muy importante. Entonces, no son conceptos medibles. Yo creo que el llevar eso a la legislación, esto, bueno, es una cosa que, bueno, venía de Europa y tal, pero, ya digo, lo demuestro, la primera vez que te aportan a ser esto, es que el FMI, la OCDE y la Comisión Europea, ambos, todos estimaban parámetros distintos. No, conceptualmente, heurísticamente, es interesante, es decir, la reflexión. Pero eso de ahí de decir, no, 4% es sagrado, 3%... Mientras, se decía alguien más, John, ¿qué pasó? En, yo desde el punto de vista de la empresa, porque desde el punto de vista de la economía no entiendo y, además, observo que cada vez... En la crisis de los 80, nuestro nivel salarial, nuestro coste, hora, era como un 15% menos que la media de Europa. Hicimos una apuesta por la calidad, teníamos un autogobierno, hubo una serie de inversiones exteriores aquí y, bueno, y salimos adelante. Pero es que en este momento, nuestros costes son un 15% más altos que la media europea, que la media europea, la calidad no es ya un tema suficiente, no es un elemento de competitividad suficiente y mucho menos que la de Europa, y ya países como Corea, Japón, y dentro de la época China, justo a poco. Entonces, la única... Bueno, primero, te quería preguntar cuál es la vía que tú ves, por dónde podemos salir. Yo, te adelanto, mi visión va a potenciar lo que sería el factor del conocimiento, la innovación, la creatividad, lo cual significa incorporar eso en unos modelos de gestión distintos y luego la cooperación pública-pilada. No sé, ¿eh? Si es... No sé, yo la respuesta... Antes he hecho referencia a Irma Rita. O sea, publicé un artículo en el correo que se titulaba La deflación salarial no es el camino. Lo que decía era lo que acabas de demostrar tú. Yo creía que todos estamos en el entendimiento de que estamos en un sistema de cooperación público-privado con un grado de innovación y de sofisticación en la política y en las políticas económicas y con una apuesta por la innovación y no en una política de deflación salarial. Bueno, y ahí... Adelanto. Antes he dado cifras. Yo, en las estimaciones que yo hago, y como habéis visto en los gráficos muchos, salía desde atrás, pero iba hasta 2015 con la propia base de la Comisión Europea y con datos nuestros de... Yo creo que... Y he puesto también algún gráfico desde que la moderación salarial me parecía una cuestión importante. También he dicho, y es verdad, porque yo lo recuerdo muy vivamente, de la recesión del 92, cómo los salarios seguían subiendo en esto cuando el empleo se estaba desmoronando, etc. O sea, por lo tanto, que ese acompasamiento me parece necesario. Pero que lo de la deflación salarial, incluso la paradoja es que es lo que yo he tratado de sostener, aunque me gustaría analizar eso con más profundidad en el futuro, era que eso a nosotros, bueno, hasta nos podría venir medio bien, pero a la economía española no. Estoy convencido de ello. Estoy convencido de ello por una razón, porque la economía española tiene un sector industrial muy pequeño, muy pequeño, el 10%. Entonces, en los análisis económicos y en la teoría se distinguen dos modelos. Dice, una economía dirigida por los beneficios o una economía dirigida por los salarios. Probablemente el debate es muy complejo porque los efectos son múltiples y se pierden, pero una economía pequeña como la nuestra, muy volcada al exterior, con el sector industrial importante, el tema salarial es importante para ser competitivo. Más que en España, donde tiene un 10% del sector industrial, que encima cuando está compitiendo, no sé si qué está cumpliendo. Bueno, aparte de nuestras empresas y algunas otras por ahí, pero no tienen mucha... Bueno, quiero decir que este debate está ahí. Por lo tanto, claro, yo antes también me refería a lo de la reforma laboral y el esto. Hay cosas que no funcionaban bien en el mecanismo de formación de creces y salarios. Es que no es todo, mira. Se ingresan en el 1.299, sabes que no vas a poder hacer devaluaciones competitivas y estás en una carrera donde estás creciendo el doble de lo que dice la norma europea de precios cuando la zona euro va a seguir la norma y la siguió y la ha seguido. Es decir, la norma de la zona euro tiene un incremento de precios y salarios en el entorno del 2% anual y en 10 años se coloca en el 22%. Alemania hace una política de empobrecer al vecino y de devaluación competitiva y sube el 11% y tú vas y te colocas en el 36% en términos nominales. Esto es lo que se ha dicho. Estás mal. Aún así, vuelvo a lo de los flujos de comercio anteriores. Hemos deteriorado la posición con el resto del Estado, la tira. O sea, que los 5.000 bienes se han evaporado de superar y comercial. En el sector de la comercio internacional no está funcionando tan mal. Hemos recuperado los niveles de exportación de precios a la crisis. Se ha aumentado mucho el saldo positivo de la balanza comercial. No sé. Todo se puede dar en los grupos. Pero bueno, yo lo que veo, la que tú has acabado en tu reflexión, es la fortaleza que nosotros hemos tenido siempre. El modelo de desarrollo, bueno, lo que decías, hombre, por supuesto, de la innovación. Eso, por supuesto. Pero claro, aquí estamos incurriendo también en muchas contradicciones. Y yo creo, vamos, hay una de las cosas, antes que hablamos de la actualización del informe del Club de Roma, de los 30 años después, una de las cosas que dicen al final de la pandemia, que se acaban diciendo de las reglas de comportamiento, es decir a uno, es decir la verdad. Me parece muy importante decirla. Bueno, me parece muy importante. Y hay, no sé, quiero decir, es la verdad también porque en la esfera pública, ahora que estamos haciendo una innovación, es posible y pasa con todo el sector público. Que el sector público necesitaba una cura de adelgazamiento, probablemente no hay ninguna. Pero yo lo que digo, igual le hacía falta una operación acordeal, porque he tenido una restricción muy fuerte de los gastos de apoyo a la empresa. Eso es así. En Madrid ha sido dramática desde el principio de gestión de la crisis. Y aquí también se ha de conseguir, en Madrid, y en otras inversiones. Eso es así. Entonces, me parece muy importante decir cuáles son las restricciones y los límites del todo. Porque de lo contrario, todos estamos haciendo marketing. Es decir la verdad. Otras cosas. Claro. Bueno. Cuando has abordado un poco los temas de propuestas de cara de la futuro, creo que ha sido muy interesante porque hay pocas propuestas. En estos momentos no hay mucho sentimiento de tristezas, de lo que nos está pasando, de tal, de pinta y que tal. Pero hay poca propuesta. No hay muchas propuestas, no hay muchas propuestas, no hay muchos aspectos, no hay muchas zonas, no. Creo que es muy interesante que se han divulgado. Ha sido una propuesta completa que ha tenido una crítica sobre la autonomía financiera al adoptar la posición de déficit obligatorio respecto al Estado. En cuanto a nuestra posición estructural, en cuanto al endeudamiento, en eso correspondía con el endeudamiento medio del Estado, al aplicarle las condiciones europeas al Estado, nos han obligado también las mismas condiciones al Estado. Bueno, esto parece que ha sido poco realmente reivindicado políticamente, no, la verdad es que nuestros parlamentarios no los he visto demasiado finos en este asunto. Que no se daban cuenta que eso tenía un reflejo evidente en la política económica de la demanda, de inversiones, de estimulación, etc., en tener un margen de endeudamiento mayor. Pero todavía es más impresionante cuando encima de ese nivel de endeudamiento nos centramos el otro día que el gobierno vasco no, no lo ha utilizado a tope, sino que sea que no. Eso tal, eso yo diría, no es mi padre más raro todavía, porque encima de que es poco no lo hemos utilizado, bueno, no lo entiendo muy bien. Los cálculos como andan con esta cuestión. Así que a base de ahorrar y pasar las facturas para el año siguiente se han pasado, creo yo, pero bueno, esto es una impresión personal, de alguna razón igual me ha tocado, pero no sé si ha pasado con esto. Pero claro, el asunto también has planteado que hace falta una, de ese nivel de endeudamiento, ¿a dónde va a ir? ¿A qué se va a dedicar? ¿Nuestros presupuestos? Pero claro, si no hay un adelgazamiento de la estructura, como has planteado, ¿no? Que has planteado la administración única. Por eso es para lo que yo, porque la estructura que fraga lo propuso cuando lo fue, es verdad, pero nadie lo ha recogido, ni nosotros tampoco. Eso significaría, en nuestro caso, entiendo que todas las delegaciones del gobierno vasco que son de Vizcaya y de Ipúdicolaba desaparecerían. Sería la imputación la que desaparecería, si no tienes de verdad. Pero sí, claro, ni todas las delegaciones que tiene la diputación en los ayuntamientos desaparecerían, serían los ayuntamientos los que tienen las opciones delegadas. Eso todos nos damos cuenta del ahorro que supondría, impresionante, aparte de la claridad para el ciudadano, que el jefe no sabe a qué ventanilla tiene que ir en cada caso, ¿no? Pero esto ni se asoma, nadie dice nada de esto. Nadie dice, nadie dice. Aquí nuestro consejero y tal, las administraciones y tal, no lo digo de decir nada de esta historia, ¿no? Claro, si luego hablamos de la fiscalidad, es decir, si vamos a aumentar la fiscalidad para mantener las ineficácias del sistema y para no utilizar ese exceso de fiscalidad, que yo entiendo que en parte habría que revisar, porque creo que según los principios buenos de la democracia cristiana, cada institución tiene que ser responsable y tener sus propios recursos y publicarlos, ¿no? Por el principio de su fidelidad, etcétera, etcétera. Debería ser así, pero tampoco esto es así, porque los ayuntamientos tampoco tienen los recursos para poder hacer. La diputación está dando con protagotas, dinero y tal, o sea, todo debería ser. Pero el sistema debería ser, de alguna forma, reputado. Bueno, pues estamos hablando de unas reformas muy profundas del sistema, muy profundas, entiendo. No sé si a esto te está percibiendo. ¿Qué se está haciendo en esto? Primero, si estoy acertado. No, estas... Los detalles son oportunos. A ver si ordenando las cosas que has comentado. Yo me he referido abiertamente, y vuelvo otra vez a decir, bueno, decir la verdad, lo que cada uno cree que es, no sé si la verdad no existe, no. Pero, por lo menos, desde luego, no el ocultamiento. Matría de déficit, yo... Si se habla, y estos días leo los periódicos, no, es el modelo confederal. A la hora de la verdad, cuando tú estás negociando con Madrid las inscripciones de déficit, los juegos como es. Me he referido a los problemas de las autorizaciones de emisiones de deuda, etcétera. Por lo tanto, no tiene estado. Voy a dar otro dato. Es decir, el déficit público del Estado está en el 6568, cuando cierra el ejercicio. Tú cierras con 1,2. ¿Alguien cree que eso se corresponde con la estructura y distribución del gasto público, de la administración central y de la administración autónoma? Y los grados de responsabilidad que tiene cada uno. Dejando, si quieres, la peculiaridad de la seguridad social como esté situada. Pues no, no lo tiene. ¿Por qué? Eso lo que revela son situaciones de poder. Que no quiere decir que tú tendrías que haber ido al límite de lo que hipotéticamente la distribución del gasto te hubiera proponido. No. Pero no tenía por qué haber sido el 1,18, el 1,21. Podría haber sido el 1,48 o lo que fuera. O lo que fuera. Atendiendo a quiénes. A otro conjunto de decisiones de política pública o tal. El otro tema que plantea yo, porque soy muy audaz y recojo eso, no me atrevo a sentar cátedra diciendo que ese modelo sea así. Yo lo que sí digo es una cosa. Este es el eterno debate de duplicidades. Los unos llaman duplicidades y otros llaman sobramientos. Y, bueno, eso es entre otros problemas de eficiencia. Y sirven entre todas las administraciones. Entre el Estado, la comunidad autónoma, el gobierno. Yo lo que digo es que hay cosas que la administración periférica le presta. Dicen, no, ahora se pierda, porque hay un servicio de meteorología del gobierno y la Agencia Española de Meteorología tiene... Pues bueno, la verdad es de que, mira, si hubiera estado la Agencia Española de Meteorología en el País Vasco dependiendo del agua, pues igual no hubiera tenido que crear un servicio de meteorología. O pongo otro ejemplo, el INE. ¿Cómo es posible que el INE y todo el servicio de estadística tengan redes paralelas en la comunidad autónoma? Y muchas veces hacen las mismas encuestas duplicadas. O sea, no solo existen dos entidades que hacen el de esto, sino que cada una hace la encuesta industrial y la otra hace también la encuesta industrial. Y hay que llamar a Madrid y tiene que venir alguien que no sé dónde, porque hay un dique ahí al lado del Mercado de la Ribera que, o sea, es que, bueno, aparte que la administración periférica en ese aspecto es residual. Yendo al otro tema, los puntos de confluencia con la sociedad. Yo soy un gran, nada que ver con la idea de, yo defiendo los territorios históricos y por entre otras cosas, porque creo que efectivamente, lo mismo que en las relaciones de todos, la normativa de las instituciones se tienen que adaptar a las preferencias de la gente. Y eso tiene un arraigo indudable. Lo que se plantea es otro problema que yo veo y el que ha estado en los ámbitos de, especialmente, especialmente en los ámbitos de promoción económica, lo sabe bien, es que ahí, bueno, uno dice duplicidades. Claro, no son duplicidades en este sentido. Yo no duplico lo que estás haciendo tú exactamente, no. Concurrimos. Concurrimos en actividades de promoción con diverso grado de liberalidad, generosidad, dependiendo la disposición de recursos. Por ejemplo, ahora, pues la disposición de recursos de alguna diputación foral puede ser más airosa en la que tiene las instituciones comunes. Y el gobierno, que anda en época de vacas flacas y que tiene que restringir el gasto de un barnet, etc. Hay estructuras de personal y de desempeño para que estén con las empresas y promoción muy importantes en el ámbito perifírico, muy desiguales también. Si uno conoce el territorio de Álava, lo que es la diputación foral de Álava, por ejemplo, no tiene nada que ver con Cúzcoa, con CERRA. Cada una es un mundo. La idea de federalismo de ejecución, yo digo, el Estado, si el Endatario es el representante ordinario del Estado, la Comunidad Autónoma, ¿por qué no tiene al cargo los servicios periféricos, las cosas que hay, no otras cosas? Bueno, no sé, puede haber el ámbito de CESA u otros que son genuinos del Estado, no tienes una intervención directa, pero el otro no. Y en el ámbito de esto, yo, en mi opinión, o de esta opinión, no soy experto en el aspecto de la administración, sino en el análisis económico, pero una estructura de un montón de medios y personas y dinero que está haciendo promoción económica de forma… luego se dirá que se coordina. Pero bueno, yo sí te puedo decir que cualquiera que está en la responsabilidad esa te dirá que los esfuerzos de coordinación le cuestan la tira. Y eso sí es que los consigue. Y también directo, que es así. Que los ámbitos de intervención cada vez se han ido expandiendo. Porque la idea de fomento y nuestras administraciones, también la del gobierno, antes decía yo, el gobierno necesita más regulación y menos fomento. El fomento, como todos sabemos, depende del dinero que me das. Y ahí brilla la… Entonces, no tiene por qué ser todo, es decir, no toda la administración, no sé, la articulación es el dinero, pero eso tendría que acabar. En los ámbitos de confluencia clarísima y hasta ahora, en mi modesta opinión, esto no lo sé. Y es que la siguiente respuesta dirá alguien, no, es que es poco dinero. Porque yo, en estos días, no sé lo que es poco dinero. No sé lo que es poco dinero porque estamos, están las cosas muy bien, muy bien. En los apoyos a las propiedades de promoción en la IMASD, tal. Entonces, la imputación de Ipúzco apoya en los centros tecnológicos con tal de que estén localizados en su territorio, el otro, etc. La fiscalidad. Bueno, la fiscalidad ya me he pronunciado. Yo creo que somos una excepción en el mundo. Tenemos una presión fiscal bajísima, con tal que se dice. Se está diciendo, y a veces desde Madrid, con la idea del privilegio fiscal, se dice que el País Vasco, se da a entender. No, 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 no sé lo que querrá decir el privilegio fiscal. Lo que sí le puedo decir es que el sector público de la Comunidad Autónoma de Ipúzco no es grande. No es grande. Es menor que la media del Estado. Con todos los compuestos hechos. Es menor en términos de de gasto capital. Es menor en términos de personal. Es menor en todos los parámetros de medida. Y también sugería un poco que dos ideas que se manejan a la vez económico que una comunidad pequeña tiene necesidad de... No, y una especial... Nuestro modelo, bueno, funciona, parece ser, razonablemente, en términos de equidad en la institución de la renta, con un sector público pequeño, en términos comparados con los referentes de los estados de Europa, no tienes por qué hacer caminos de ida y vuelta, ¿no? Si los franceses tienen el 57% del peso en el gasto público es un extremo, o bueno, los suecos tienen el 56% sí, pero porque tienen el 8% de los ingresos del fondo soberano, etcétera. No, no propongo eso, pero nuestros niveles son muy bajos y el camino de la presión fiscal, las necesidades son muchas y yo, como decía, pues no sé, igual lo de la presión acordeón venía bien en un momento dado. Ha habido que restringir mucho, se está tocando hueso en muchos sitios y habrá voces. Ayer era la del rector, mañana será la de, bueno, de las empresas y podría decirlo todo el mundo, ¿no? Yo personalmente sí que creo y que después de adaptar medidas fiscales, para mí hay un montón de personas fiscales. Mi opinión personal es que el gobierno de Madrid no va a subir el hilo, ahora no. En 2016 ya no dirá eso. En 2016 hablaremos. Ahora dice, no va a bajar los impuestos, pues si no hay margen para bajar los impuestos. Hoy lo dice el final se da el time, Merkel está discutiendo con los suyos propios y con su propio ministro de finanzas, no hay margen para medidas de ese tipo. Hará una operación de maquillaje con venta de activos del Estado, de otro tipo, hará unas reducciones fiscales a la carta, a X colectivos, para capear la situación hasta diciembre del 2015. Luego, luego, en 2016, el IVA subirá del 2021 al 2022. Y a nosotros no nos vendrá mal porque lo hiciste. Alberto, un par de cuestiones te quería trasladar. No quiero ocupar mucho tiempo porque la impresión que me ha dado cuando te he escuchado la conferencia es que de una manera u otra estás planteando un problema que tiene que ver quizá con el techo alcanzado con los recursos que teníamos. Es decir, tenemos un modelo institucional que básicamente se crea al comienzo de la década de los 80, lo hemos explotado, además yo creo con cierta sabiduría, con cierta inteligencia práctica durante treinta y tantos años y la sensación que da es que hemos alcanzado un cierto techo. Y la gran pregunta que surge, en gran parte auspiciado por la doble crisis estamos padeciendo, una parte tenemos una crisis, salimos del modelo industria al modelo que tiene que ver con la constitución de una sociedad ante el conocimiento y cuando no hemos superado todas las consecuencias que esta crisis tiene, aparece la crisis de origen financiero, etcétera, que, bueno, pues, y ambas dos se acaban ciertamente uniendo sobre el espacio vasco, por supuesto, también sobre el espacio europeo, etcétera. Y esto, pues, obviamente, replantea, quizá de una manera más radical de que os hubiese replantado en otro momento, cuáles son el techo alcanzado. Pero yo creo que al final, detrás de todas las tesis que has intentado poner en la mesa del institucionalismo y de los institucionalistas y tal, y toda la filosofía pública, hay dos cuestiones de punto de vista fundamentales a hacerse, ¿no? Y es que si estamos de acuerdo con un cierto diagnóstico general, que este es otro problema, o sea, los diagnósticos que sostienen nuestras posibilidades, nuestras perspectivas, pero suponiendo que haya un diagnóstico más o menos acordado, que ese principio de cooperación al cual te has agarrado y te comparto, pues, ciertamente, tenga el éxito requerido, en tanto, bueno, después de estos treinta y tantos años de desarrollo institucional, de un modelo claro institucional, ¿qué es lo que hemos aprendido? Porque a mí me parece que la respuesta a la pregunta ¿qué es lo que hemos aprendido? es muy importante porque inmediatamente nos lleva a una segunda cuestión, que era la que te quería sugerir. Bueno, ¿qué cuadro de oportunidades tenemos? Por ejemplo, por ejemplo, y me voy a olvidar estrictamente un caso que para mí, como sabéis los que me conocéis, me preocupa mucho, ¿no? Que es la cuestión de la incorporación de los jóvenes con talento sin él, porque hablamos mucho del talento, pero hay un 80% aproximadamente de gente en la población, pues que no han tenido oportunidades de hacer grandes estudios en la universidad, ni han tenido la oportunidad, pero que efectivamente currela, viven y tienen aspiraciones como todo hijo de vecinos, ¿qué oportunidades se abren? ¿Y cuál sería nuestro cuadro de oportunidades? ¿Desde dónde volvemos a gestar un modelo que innova lo que fue innovado? No sé, yo creo que esa era un poco la idea de reflexión en general, ¿no? Decías dos cosas, ¿qué hemos aprendido? O sea, hemos aprendido mucho, hemos conseguido mucho, pero a mí hay una actitud que no comparto y que se oye mucho, lo ves en los periódicos y opiniones actualizadas constantemente es, esto ha funcionado durante 30 años, ¿por qué no va a funcionar ahora? Pues no sé, esto ha funcionado, pero ahora no, te digo que no funciona. Y puedo poner ejemplos, cuando me refería a la teoría de la agencia de la acción colectiva y los problemas que hay en el ámbito de decisión de aquí, que son trasplantables exactamente y perfectamente al ámbito europeo, pues es un caso, es un caso administrativo, ¿no? Y si planteaba todo ese tipo, por lo menos plantearse las cuestiones para darle, para darle una vuelta al modelo, ¿no? Y para innovar desde la base de la cooperación. Yo creo que sabemos mucho, antes decíamos, pues es la misma fortaleza que hemos tenido en la experiencia de políticas de cooperación pública, de cooperar, de intervenciones y carácter innovador en muchos ámbitos de las políticas públicas, desde la verdad y la protección social a la promoción económica a la infinidad de cosas, ¿no? Es un poco los mecanismos del cambio y la innovación. De las oportunidades que dice, pues he señalado también, yo creo que la cosa está muy complicada, pero ese problema que dices tú de las personas, por ejemplo, la propia evolución de la pirámide demográfica va a dar un respiro finalmente a la gente, ¿no? En los próximos diez años se van a abrir un montón de oportunidades y las oportunidades, yo es una de las cosas que creo que deberíamos de trabajar más en el detalle, ¿no? Es decir, de conocer cuáles son los perfiles de esas personas que vamos a abandonar el sistema productivo de aquí en el centro de 2025, porque ahí está un poco el foco de la sociedad. Y ahí tenemos una gran oportunidad, o sea, de cohesionar la sociedad y de dar oportunidades a las que no tienen. Bueno, pero ahí tenemos un montón de vectores, ¿no? Porque si antes me refería yo, el estudio este de distribución de la renta, que recomiendo a todo el mundo que lo mire si tiene oportunidad, porque, hombre, tiene una foto fantástica que dice, bueno, nos posicionan en los índices de desigualdad al nivel de los mejores de Europa en el índice de línea de distribución de la renta, pero tenemos un problema de desigualdades salariales y de mal trato a los jóvenes. Nosotros, la generación de los baby boomers, les estamos infringiendo porque se supone que somos los que estamos dominando las instituciones y decidiendo, bueno, no enteramente, porque todo es contingente, quiere decir que también están los imperativos de la competencia exterior y otro montón de cosas que están operando. Pero yo no me creo esa fatalidad exterior, o sea, vamos a ver, yo creo que si hay gente que gana 500 euros y alguno quiere trabajárselos todavía, es porque se toman decisiones y hay instituciones que, o sea, que en ese sentido hay oportunidades. Las amenazas que decía, sí, todo esto sí, pero con este ámbito de crecimiento tan débil, no he entrado porque tampoco tengo yo argumentos para decir cuáles son los requerimientos en tema de esa misma pirámide de población en tema de demanda sanitaria, en tema de protección, en tema de servicios sociales, que hay unos estudios también que son muy problemáticos, ¿no? Yo creo que como sociedad tenemos la obligación que tenemos un poco, joder, dialogar y poner en común todo eso, pero, vea, yo, en la visita de Noruega en diciembre, yo saqué una enseñanza, por lo menos, ya sé que luego cuando hablas de ello, todo el mundo dice, ah, pero esos tienen el Fondo Soberano del Petróleo, bien, eh, bueno, tienen el Fondo Soberano del Petróleo, y eso es el mayor Fondo Soberano del mundo, que han limitado la extracción de resultados al presupuesto, y que les puede suponer siete puntos del presupuesto, del presupuesto a total, pero, aparte de eso, o sea, aparte de eso, demuestran, demuestran que es posible, eh, que es posible construir un modelo cohesionado y de oportunidades, para mí es una emoción, yo saqué esa señal esperanzadora, y ahora, alguno diría, el modelo alemán, bueno, el modelo alemán también tenía más problemas, porque ha conseguido eso, me gustaría estudiar el caso de Austria, que no lo conozco, digo esto porque, eh, Austria es un país que tiene grandes similitudes con nosotros, en materia de estructura industrial, de especialización, eh, un país de tamaño también relativamente pequeño, que tiene una tasa de paro del 5%, y por lo largo estarán haciendo, digo, el caso alemán igual no está en claro, porque también ha, eh, ha generado un modelo que ha generado empleo y cohesión social, pero a costa de la cohesión social, sino la renta, porque hay las reformas del mercado laboral ligadas, por cierto, a las prestaciones del tipo de renta, garantía de ingresos, hicieron ahí una pequeña revolución de estímulo al trabajo, y de trabajos, eh, poco pagados, etc. Entonces, el camino a recorrer es mucho, eh, otro cuadro que reflejaba era la disminución de las jornadas laborales en esto, eh, bueno, eso no es ningún secreto, y además, en el mismo Noruega, que es el paradigma de desarrollo, de la, bueno, no digamos del tema de la igualdad de sexo y tal, pero al final te acaban reconociendo allí también, que hay un sesgo muy fuerte en, en las, en las ocupaciones de tiempo parcial, eh, relacionadas con el sexo y tal, bueno, lo que tú quieras, pero al final, muchas de ellas serán elecciones racionales y libremente adoptadas por los individuos y las familias, que con niveles altos de renta, dicen, joder, ahora no hay incentivos del trabajo, por ejemplo, eh, de la mujer en ese caso, y se conforma con un trabajo de tiempo parcial, porque las que tienen los niveles de renta altos, hay opciones y tal, no, yo, la idea que, eh, no sé, desde el punto de vista del país es, nosotros tenemos que mirar ahí, y eso es posible hacerlo, eso es posible, no es fácil, pero es posible. Gracias. Gracias. Y el problema de este tema es que sí que está sobre la mesa. Quiero decir que al final... No, sobre la mesa sí, pero sin articular soluciones convincentes. No digo esto porque estoy hablando del periodo hasta el 2009 y eso no se articuló al final en una propuesta. Me consta que sigue siendo un ámbito de definición. Bueno, no se ha sabido, no se ha sabido, es así. No tengo el diagnóstico exacto de por qué al final no ha habido capacidad de desarrollar eso. Aunque hay datos también, y eso se comenta mucho... En el punto de vista del gobierno que tenemos abandonado en las pantallas del antivirus es McAfee. Sí, McAfee. Puede haber sido un convenio con FAM. Si no me gusta este antivirus, ahora es un convenio porque desarrolles algo más sofisticado y más apropiado a la institución. No, no tengo respuesta. Quiero decir que se debería haber trabajado, pero hasta donde yo sé, no se le ha dado una respuesta. Una respuesta. Pero es una oportunidad. Siempre ha sido. Siempre ha sido. Y ahora lo es también. ¿Algún tema más? Bueno, yo creo que solo nos queda agradecerle a Alberto la exposición tan completa que nos ha hecho. Un aplauso. Gracias. 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 Oye, José Luis, tengo por hacer de feliz. Tarte que hacer. Oblico a felicidad por el altísimo nivel que estáis imprimiendo a esta multinacional de la diseminaría de los propios. ¡Ah, ya, ya! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se me ha gustado! Segunda cosa, estoy muy quemado porque no me conozcáis en las cumbres de Galanderán Cristal, el cardeal que me habéis orillado completo. ¡No fastidio! Ya me entero que hay una cosa por ahí, ¿no? ¡Muy bien! A ver, aquel… ¡Sí! ¡Aquí le dijo! ¡Estoy conmigo porque lo quise. ¡No, sólo quise. ¡No, pues, no! ¡Nooo! ¡No! ¡No, me he pensado que soy el compañero liberal! ¡No! ¡ Vale, no! O sea, no, no... No, no... No, 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 no...